Fiestas navideñas Presten atención Dicen que no hay navidad en el triste Medio Oriente Ni árbol, nieve o Santa Claus para alegrar a su gente Ellos creen en Mohammed y no en la festividad Y por tanto en diciembre yo voy hasta el Medio Oriente Hey señores musulmanes, jodid la navidad Voten ese Corán y cultiven la paz Por si aún no lo saben, han nacido al creador Muevan el culo oriental y vayan a celebrar Dicen que en la India tampoco hay navidad No cuelgan sus medias ni celebran las fiestas No conocen de la historia ni de Rudolfo oído hablar Por eso quiero en diciembre ir a la India y gritar Ey señor hindú, jodid de Navidad Tomen etnoc, coman carne y la mujer igual Despierten de una vez, Jesucristo ya nació Muevan ese culo hindú, la Navidad llegó Ahora vamos al Japón donde viven en pecado Y se clavan en la piel agujas por todos lados En diciembre veinticinco comen torta con helado Por eso iré al Japón y cuando llegue les diré Ey señor chintoís, jodida Navidad Ese dios es para platear el culo por no gozar Y por si no lo saben, recuerden que hay un dios Por quien hay que celebrar jodida Navidad En Navidad viajaré el mundo y diré Tauístas, kristas, budistas y también los satequistas ¡Feliz Navidad! ¡Navidad! Gracias señor sombrero